Este sábado en Ana Laura presenta. No, fíjate que nunca he dicho del medio artístico cuáles compañeros me han tirado los perros. Parte tiene la culpa Julián Álvarez por Alcahuete, parte la música de Chuy Lizarraga. Otro escandalazo con eso, no. Estreno sábado 10 de la mañana y 7.30 de la noche, domingo 9 de la mañana.